Cueja de mi vida, chiquita y creativa, y muy acelerada me dicen que soy Cueja de mi vida, dijo mi mamiringa, te quedas con tu papi pollo, ya me voy Y así mi papiringo que es mi adoración, queda quien se haga cargo de mi educación Cueja de mi vida, de vieja y divertida, le hago las maldades hasta al divertor Cueja de mi vida, hago dos mil locuras, que mi psicóloga ya está viendo la razón Pero con mi maestría la llevo mejor, me tiene la paciencia y consideración Cueja de mi vida, dice don Casimiro, que es el que arregla todo lo que me digo yo Cueja de mi vida, ya no hagas travesuras, y aplájate en creativa y duérmete por Dios Cueja de mi vida, charla 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 de mi vida Y de mi papiringo soy su gran amor